Dime Esteban, ¿qué cosas odias de los campamentos? Que nunca se acude tarde, levantarme temprano, dormir esta tarde y disfrutar el día. Dime, ¿alguna vez te has enamorado en algún campamento? Uff, tengo amor en cada puerto. No, no, enamorado, enamorado no, pero chamullado sí. Hola Jede, ¿cómo estás? Muy bien, dime, la pregunta del día es, ¿qué cosas odias de los campamentos? Que no me dejen dormir y que también que me peguen el asiento por todo. Genial, ¿y alguna vez te has enamorado en algún campamento? No vengo a enamorarme. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, dime, estamos haciendo una pregunta, que es la pregunta del día de todos los acampantes de este lugar. Dime, ¿qué cosas odias de los campamentos? Odio dormir temprano. ¿Qué cosas odias de los campamentos? Las reglas. El campamento tiene que ser libre o debería. ¿Alguna vez te enamoraste en el campamento? No. En algún campamento. Para patín, te 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 te, para patín, te te te, para patín, te te te, para patín. ¿Y campeón de la música? Pero, ¿cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien en este campamento, aburrísimo. Aburrísimo. Peor ahora que estás solo entrevistando. ¿Qué cosas odias de los campamentos? Eh, hay muchas cosas que odio. ¿De este? Odio a Luca, yo. De este campamento. Ah, de este campamento. Odio a Luca, yo. Odio a Luca, yo. Y... Oigo a las personas que no me dejan hablar. Y me molestan con el teléfono. Nada más. ¿Te has enamorado alguna vez en algún campamento? No. No, no. Soy mirón. Marcia, no se enamoraste. Nada más. Nada más. Para patín, te te, te, te. Para patín. Para patín, te, 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 bueno. Y cambiame la música. Hernán, ¿qué cosas odias de los campamentos? ¿Qué cosas odio? No poder quedarnos esta tarde. Que son muy pocos días para mi gusto. Y tener que soportarlo Isaac. ¿Alguna vez te enamoraste en el campamento? ¿En alguno? No. ¿Nunca? No. Ni a palo. Hernán, ey, Isaac. ¿Qué cosas odias de los campamentos? Chamulleros. ¿Especialmente? Este esto que las mujeres no se den cuenta. Eh, che, que no se puede acostar tan tarde. No. Sí, sí, sí. Sí. Y que sean muy, muy vigilantes. Muy, 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 muy vigilantes. Nada, las reuniones muy largas. Sí, una, cuatro. Por favor, un poquito más largas está. No, y qué sé yo. ¿Alguna vez te enamoraste en el campamento? En algún campamento. No. ¿Sos miro? No, sí, tranquilo. Antes era de los chabos, yo era muy rato. Sí, tranquilo. ¿Qué puedo decir de este campamento? Que se sintió mucho la presencia de Dios. Muchas obras. Y estoy muy feliz por mis amigos. Por las cosas que Dios hizo en Ruiz. Uno de los peores campamentos. Le ganamos los cordoneses, pero hoy no. Segundo año consecutivo. ¿Odiás de los campamentos? No, espera, espera. Ahora. ¿Qué es lo que odio de los campamentos? Ustedes. ¿Odiás de los campamentos? La discriminación. ¿Qué más? No voy a levantarse temprano. No, esa. No me mareco, yo quiero. La discriminación. ¿Alguna vez te enamoraste en los campamentos? Sí. ¿Cuántas veces? Porque sos chocho. ¿Cuántas veces? ¿No se lo ves? Sí, una sola. ¿No se lo ves? ¿Una sola? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Algún campamento que no olvidás? Nunca, nunca. ¿Cuándo la conocí? La pasé de 10. ¿Alguna vez te enamoraste en los campamentos? Sí. Sí. En este mismo campamento. ¿Qué odias de los campamentos? Los chambuleros. ¿Sabes que te llamamos mismo? ¡Mueh, mueh! Ah, sí. Ganamos fuerte. Sí. Sí. Sí, le ganaron a los cordobeses. Le recabió. Sí. 5 a 1. ¿Qué le dieron a un cordobés y está mirando a esta hora? Que le aflojen el chamuyo y que... Venga más cordobés. ¿Quiénes somos cordobeses? ¿Qué queremos chamuyar? ¡Disfruten! No son solo pibas. ¿De campamento? Claro. ¿Y las chicas? Ah, hay dos chicas también que se quieren chamuyar medio de campamento. ¿Algún campamento que no olvidarás? ¿De todos los que viví? Sí. ¿Y este? Bueno, este tuve dos. El primero por ser el primero, no lo voy a olvidar. Y este por tantas cosas buenas que pasaron. Gracias. Alan, ¿qué es lo que no te gusta en el campamento? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Alguna vez te enamoraste en el campamento? ¡Ságanos de los remedos chodos! ¡Portame a la cama! ¡Portame a la cama! Es la pregunta, es la pregunta. ¿Alguna vez te enamoraste en los campamentos? ¡Ey! Le está dando el alce. ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que odias de los campamentos? Pará, que el primero que vengo no entiendo nada. ¿Qué odio? ¿Qué odias de los campamentos? No, 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 no. ¿Qué odias de los campamentos? ¿Qué odias de los campamentos? Está muy al paro. Porque me gustaría poder acostar un poquito más temprano, pero también hay que entender que hay que levantarse temprano para disfrutar del día. ¿Alguna vez te enamoraste en algún campamento? No, pero sí me gustaron chicas. ¿Qué es lo que odias de los campamentos? ¿Qué es lo que odio? ¡Ay! Me obligan a quedarme despierta, eso. ¿Qué odias del campamento? ¿Qué odio? Levantarme temprano. ¿Qué odio? Que las habitaciones están separadas. ¿Algo más? ¿Qué buena respuesta? ¿Alguna vez te enamoraste? 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 ¿Alguna vez te enamoraste en el campamento? ¿Qué odias de los campamentos? Vamos vamos ¿Qué odias de los campamentos? ¿Qué odias de los campamentos a vos? Comemos mucho Ustedes esconden mucho Por favor ponganlo para los próximos campamentos ¿Alguna vez te enamoraste? En el campamento No Gracias ¿Qué odias de los campamentos? ¿Qué odias de los campamentos? Dormimos ¿Dormiste un día? Combinado Esta noche no dormimos ¿Alguna vez te enamoraste de los campamentos? A las 12 o a las 12 ¿Viste enamorado en los campamentos? Sí, siempre Hoy me enamoré ¿Qué odias de los campamentos? No te vayas Que es muy corto ¿Qué corto? ¿Alguna vez te enamoraste de los campamentos? ¿Alguna vez te enamoraste de los campamentos? ¿Alguna vez te enamoraste de los campamentos? Este es mi primer campamento de verano Soy novato No, ya fui al de invierno Pero me enamoré de sí ¡Hola! ¿Pero tenés que ver acá? Y se está muy bien wey Que es lo que odias de los campamentos? Las habitaciones son separadas ¿Entre mujeres y varones? Entre mujeres y varones ¿Alguna vez te enamoraste de algún campamento? ¿Alguna vez te enamoraste de algún campamento? ¿Alguna vez te enamoraste de los campamentos? ¡Vamos! Gracias.